Noticias de última hora, damas, caballeros, estas noticias que no paran de sorprender, pero desgraciadamente no son noticias positivas. Vamos a arrancar el video de hoy informando un poquito de lo que estaba sucediendo el día de ayer, que fue un día trágico, hubo muchas pérdidas humanas, eso siempre es triste, pero comentarles que Irán, a pesar de los fuertes intentos por parte de los Estados Unidos de tratar de interceptar y eliminar los misiles que tenían pensado enviar hacia Israel, terminó siendo concretado y cayeron esos misiles, que si no estoy mal fueron 180 misiles en contra de Israel, no pudo hacer nada el gobierno estadounidense, quizás la acción fue muy tarde cuando quisieron reaccionar y son las cosas que pasan cuando hay guerras. Así que, pero bueno, la tensión sigue aumentando. Vamos a hablar ahora, eso es lo que pasó en el Medio Oriente el día de ayer, pero ahora nos vamos a enfocar en la tensión que está viviendo el mundo completo en estos momentos y ya se acaba de pronunciar, por ejemplo, un subcanciller, el vicecanciller más bien, Sergei Ryabkov, y estuvo informando a la agencia TASS sobre lo que está pensando el gobierno ruso. Dice él que Rusia no se hace ilusiones sobre las perspectivas de mejorar sus relaciones con los Estados Unidos y que están preparados para una larga confrontación con Washington, fue lo que estuvieron diciendo el vicecanciller ruso, señoras y señores. Ellos prácticamente ven como que esto no va a tener ningún tipo de solución y más bien ellos están preparándose desde ya. Desde hace años se vienen preparando para esto en algo que está escalando lamentablemente. Dijo, considero que no debemos hacernos ilusiones incluso a raíz de las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre, dado el consenso bipartidista antirruso que ha surgido en los Estados Unidos, agregó el diplomático. ¿Por qué dijo esto? Porque a pesar de que Donald Trump está tratando, si él llega a quedar como presidente, de que él tratar de unir a ambas partes, tanto a Zelensky como a Putin, tratar de hacerlos dialogar a sus equipos, a sus departamentos, a sus funcionarios, para que puedan lograr un acuerdo y que haya un cese al fuego definitivo. El problema es que las intenciones que tienen Trump podrán ser las mejores. Sin embargo, esto ya va muy pero muy adelantado y sería una situación compleja de poder resolver. Incluso recordar que algunos de los paquetes que se han enviado para financiar esa guerra para los ucranianos, para que se defiendan, han sido aprobaciones bipartidistas. O sea, que ha contado con la aprobación de congresistas demócratas y republicanos. Y a eso es que está haciendo referencia el vicecanciller porque dice, hemos visto que es una situación bipartidista que están en contra de Rusia. Destacó también Ryabkov que el tema se revisó con los diputados de la Duma Estatal, Cámara Baja del Departamento Ruso, y se intercambiaron puntos de vista sobre cuáles son las perspectivas de mejora de sus relaciones con los Estados Unidos. Y sin dudas, dice él, deben prepararse para una larga confrontación con ese país, o sea, Estados Unidos. Estamos preparados para ello en todos los sentidos, indicó el vicecanciller. Y aquí les dejo la imagen para que ustedes vean, aquellos que les gusta verificar la información que traemos, Rusia preparada para un enfrentamiento prolongado con los Estados Unidos con fecha 2 de octubre. Señoras y señores, esto fue el día de hoy, las declaraciones del vicecanciller. Son cosas que nosotros hemos venido diciendo acá. La alta tensión, que en vez de bajar los decibeles, todo lo contrario, suben. Estados Unidos ha mantenido una postura clara, a pesar de que no han bombardeado ellos directamente a los rusos, pero el estar suministrando todas las armas y todo esto a Ucrania, de alguna forma indirecta es hacerlo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en ese punto. Por otro lado, las fuerzas de Rusia, fíjense ustedes en lo que respecta a eso que está pasando en este momento en Ucrania, han avanzado en Ucrania con el control completo del bastión de Buledar, en el este de esa localidad, aumentando el control en la región sureste de Donetsk. Según diversas imágenes de tropas rusas, se muestra cómo los soldados izan la bandera, o sea, la alzan, la izan, la bandera rusa, sobre edificios e infraestructuras que han sido atacadas. El gobierno ruso de Putin ha perdido, eso sí, miles de soldados en la batalla por invadir Buledar. Y eso es lo que es triste, las pérdidas humanas. Y lamentablemente, hay muchas personas que se van a meter a esas guerras sin siquiera conocer el verdadero trasfondo de lo que está sucediendo. Y hablo para ambos bandos, tanto para Rusia como para Ucrania. Y uno a la distancia, por más que llega información, pero esa información fácilmente puede ser manipulada. Y esa es la triste realidad de las cosas. Nosotros solamente vemos las acciones que toma el Congreso y la Casa Blanca en los Estados Unidos, pero en realidad estamos muy lejos de conocer cuál es la realidad en esos territorios. Y no nos queda más que pedir por las vidas humanas de todos estos seres. Luego, el grupo armado Resistencia Islámica en Irak también ha alzado su voz y ha mandado una advertencia a los Estados Unidos de que sus bases militares que se encuentran en el país iraquí serían atacadas si se une a una respuesta de Israel o si utiliza el espacio aéreo iraquí contra Teherán, según ha informado la agencia Routers. Además, dice, las Fuerzas Armadas iraníes han lanzado una advertencia contra cualquier intervención militar directa en apoyo a Israel tras un masivo ataque con misiles balísticos llevado a cabo por Irán el día de ayer martes. Los militares iraníes han declarado que cualquier país que intervenga a favor de Israel también se enfrentará a un poderoso ataque de sus fuerzas armadas. O sea, Irán, como le empecé el video, atacó a Israel. Fueron misiles balísticos. Si no estoy mal, fueron 180. Si usted sabe mejor la información, corríjame. Y entonces ya Estados Unidos había advertido a Irán, a sus autoridades, a sus funcionarios, que cuidadito fueran a tocar a su aliado Israel. Porque si no, iban a haber consecuencias. Y esas consecuencias iban a ser muy duras. A pesar de esta advertencia, Irán decidió bombardear siempre a Israel y dijeron que sea lo que tenga que ser. Entonces, a raíz de esto es que Irak ha dicho, bueno, señores estadounidenses, si ustedes cumplen esa amenaza que le habían lanzado a Irán, nosotros también vamos a intervenir y les vamos a destruir todas sus bases militares que tienen acá en nuestro país. Una resistencia que están armando ahí y la cosa cada vez va tomando más fuerza. La cosa cada vez está poniéndose peor y no se ve una solución real. Es lamentable. Pudimos ver lo que sucedió en el debate vicepresidencial en Estados Unidos el día de ayer, donde se le hizo esa pregunta directamente, ¿qué harían ellos de ganar las elecciones con la situación de lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente? Y creo que J.D. Vance dijo que apoyarían lo que decida hacer Israel. Y por el otro lado, Tim Vance dijo que ni modo, que tenían que seguir con lo que estaban haciendo también en un apoyo a Israel, básicamente para que las cosas no se salgan aún más de control. Eso fue el consenso. O sea, básicamente ambos dijeron que apoyarían a Israel. Las cosas, vuelvo y repito, así están. Vamos a ver qué pasa. El tiempo lo dirá. Esperemos que logre llegarse a una solución muy pronto, porque repito, las vidas humanas de muchos seres que no tenían en realidad nada que ver y que siendo parte del ejército simplemente los mandan ahí como carne de cañón y son los que terminan pagando las consecuencias. Así que hasta acá llegamos. Espero les haya gustado la información. Compártanla, denle me gusta. Le invitamos a que se suscriban si les gustó la información y nos estaremos viendo en el próximo video. Chau, chau.